Última hora. Noticia de Estados Unidos de América. Los republicanos del Senado lanzan el primer anuncio en su búsqueda por recuperar la mayoría. Bajo el lema Get America Back on Track, el video resaltó la agenda del GOP de cara a los próximos años, asegurar la frontera, proteger a las comunidades de las drogas, controlar la cadena de suministro y bajar el costo diario de los americanos. El partido republicano tiene como objetivo principal recuperar la Casa Blanca y el Senado en 2024. Mientras carrera por la nominación presidencial está en pleno desarrollo, el Comité Senatorial Republicano Nacional, NRSC, se encuentra impulsando candidatos competitivos en carreras clave, como Nevada, Transodenia, Montana y Virginia Occidental. En cuanto a la agenda sobre la que el GOP intentará retomar la mayoría en la Cámara Alta, lanzaron recientemente su primer anuncio. Bautizado como Get America Back on Track, el video dura un poco más de un minuto y enumera los principales puntos que los republicanos impulsarán desde el Senado, en caso de volver a tomar las riendas. Con la senadora Shelley Moore Capito, Republican West Virginia, como narradora, comienza asegurando que el país va en la dirección equivocada y que los republicanos del Senado tienen soluciones para que Estados Unidos vuelva a encarrilarse. Estas dos primeras frases fueron acompañadas con videos de Joe Biden deambulando por la Casa Blanca, para continuar con destellos de senadores republicanos mientras se van enumerando los principales puntos de la mencionada agenda. Asegurar la frontera. Proteger a nuestras comunidades del flujo mortal de drogas y trata de personas. Debemos controlar nuestra cadena de suministro, evitar que China espíe y robe, y prohibir que China compre tierras de cultivo estadounidenses. Los republicanos del Senado están comprometidos a hacer que la vida sea más asequible para todos los estadounidenses. Gastar menos, reducir el dominio de los burócratas de Washington y liberar la energía estadounidense. Algunos de los legisladores que aparecieron en el video fueron Mike Lee, Bill Cassidy, Mike Brown, James Lankford, Ted Budd, Katie Brett y John Borrasso. Precisamente, este último publicó un comunicado para acompañar al anuncio. Joe Biden y los demócratas parecen empeñados en destruir este país. Crearon e ignoraron una crisis en la frontera sur y una crisis de precios altos. Se están doblegando ante la China comunista, en lugar de pedir cuentas a un adversario, comenzó. Joe Biden y los demócratas están socavando la fortaleza de Estados Unidos. Las familias quieren que la nación cambie de rumbo. Los republicanos del Senado tienen soluciones para volver a encarrilar a América, finalizó el senador, que actualmente es el número 3 entre los republicanos del Senado, solo por detrás de Mitch McConnell y John Thune. ¿Y tú dime qué opinas? Dios bendiga a los Estados Unidos de América.